Yo vengo en representación de los magistrados por la justa reclamación, la justa expectativa que tienen todos los jueces, porque tenemos no solamente sendas, sentencias favorables, sino que una legislación también que nos favorece y por último, un proyecto que está en el Congreso de la República. Así que espero, he solicitado al presidente del Congreso que le dé la prioridad que se necesita, porque los jueces ya tienen hace nueve o diez años que no hay ningún reajuste, olvidándonos de las depreciaciones.